Si cansado estás de tanto luchar Anímate a un mundo sin mirar atrás Convéncete y quédate Dándolo mejor inspirándote Si tu manera de luchar es quedarte dormido Si tu fuerza se acaba y te queda remido Tú sabes que no puedes lograr, no te quedes atrás Si frustrado estás de tanto esperar A que llegue a ti la oportunidad Lobos que te excusan, usan la razón Y haz de tu mundo un lugar mejor Si no le pones empeño a lo que estás haciendo Que te rindes tan fácil, tú ya estás perdiendo Tú sabes que no puedes lograr, no te quedes atrás Si tu manera de luchar es quedarte dormido Si tu fuerza se acaba y te queda remido Tú sabes que no puedes lograr, no te quedes atrás Si cansado estás de tanto luchar Anímate a un mundo sin mirar atrás Convéncete y quédate Convéncete y quédate Dándolo mejor inspirándote Si tu manera de luchar es quedarte dormido Si tu fuerza se acaba y te queda remido Tú sabes que no puedes lograr, no te quedes atrás No te quedes atrás No te quedes atrás No te quedes atrás Sí que no puedes lograr, no te quedes atrás Gracias por ver el video.